Que onda cracks, bienvenidos, aquí estamos otra vez en CodMobile y nos metieron los últimos eventos de la temporada 6 para despedirla con honores, Dios mío, vamos a ver que eventos nos metieron ahora, sí Vamos a ver los eventos que nos metieron porque son dos, ok, nos vamos aquí, nos vamos a destacado y tenemos dos Final Frontier, nos dan estas cosas totalmente gratis solo por conectarnos al juego, ok, días seguidos, días acumulativos Aquí tenemos que nos dan un marquito, nos dan esta DLQ, está muy padre esta DLQ 33 Bandit, me gusta bastante También nos dan un marquito que es el de Wild West, está genial, este marquito me gusta bastante, Wild West está muy padre Y también te dan otras cosas como un cuchillo, todo esto es gratis, solamente tienes que conectarte todos los días para que te den estas cosas Aquí tenemos este aerosol que no me gusta para nada, pero bueno, ahí tenemos cositas gratis Y este evento que se llama el último, adiós, te van a dar estas cositas que son marcos, no son avatares, dos avatares, un marco que se llama Marco Revolver Que está muy padre, la verdad, y por último te van a dar un cuchillo, un cuchillo Moonstone ¿Cómo te lo puedes ganar? Muy sencillo, juega 3 partidas de CLB, CLB es captura la bandera, ok, juega 10 partidas de CLB, juega 5 partidas de CLB en el mapa de Rus Mapa, mapa, mata a 30 enemigos en partidas CLB, tiempo acumulativo, tiempo acumulativo, tiempo acumulativo, tiempo acumulativo Juega 3 partidas de Duelo 1 vs 1, juega 5 partidas MJ con amigos, envía 5 tarjetas de PX y juega 3 partidas igualadas, ok Con estas misiones tú vas a ser capaz de obtener estas recompensas, pero falta algo más Si le das al botón de más te aparece este evento que se llama escudo individual ¿En qué consiste este evento? Resulta que si le das en ir, te va a llevar a Ranked y después de Ranked le das en ir, te va a aparecer arriba escudo individual En eso va a consistir este evento que no sé si son para 5 partidas o para una Pero mientras tengas el escudo individual no perderás nada de PX si pierdes una partida de Ranked o de Battle Royale ¿Ves? O sea, ahora es más fácil subir, WTF Pero bueno, el chiste es que si tienes el escudo individual, si pierdes una partida de Ranked o de Battle Royale no te van a bajar ningún punto Pero bueno, vamos a ver para cuántas partidas vale este escudo individual, como puedes ver aquí lo tengo en Battle Royale que está en la parte de arriba Y también en Ranked, y por último, por último, tenemos dos nuevos modos de juego que se añaden a la última semana de la temporada 6 Contra todos y duelo 2 vs 2 Mi favorito es contra todos, lo voy a jugar día y noche, ya te lo digo yo Pero bueno, como puedes ver quedan 5 días con 23 horas, quiere decir que cuando estos eventos terminen tenemos la temporada 7 por fin Bueno, estoy un 90% seguro, quién sabe, pero bueno, esperemos que sea así, o sea, se ve genial Que lo atrasen una semana no es mucho Pero bueno, ya terminamos, espero que el video te haya gustado Si fue así puedes suscribirte a ver este video y nos vemos en la próxima Bye bye Ya queremos la temporada 7, por favor Ya, dámela Ya, dámela